todo el mundo quiso alguna vez ir a disney world y por supuesto todo el mundo tenía en buen concepto a mickey mouse al pato donald a goofy a mini mouse todas esas cosas sin embargo uno se pone a pensar y termina llegando a la conclusión de que quizás las cosas fíjense mi mí como quita favorita toni yerri bueno torri toni yerri cayeron víctimas de la cultura de la cancelación porque es violento cayó víctima de la cultura de la cancelación speedy gonzález porque sí que es discriminatorio cayó víctima de la de la de la cuestión de la cancelación la cultura cancelación cayeron víctimas otros otros dibujos animados porque tú sabes aquí resulta ser que la que hay que censurar una cosa con la cual nosotros nos criamos por supuesto que hay cosas que hay que cambiar en las sociedades pero también hay cosas que se le está dando demasiado valor y hay demasiada hipocresía y lo que subsiste en realidad es un ánimo sensor que es el ánimo sensor de la izquierda permanece la izquierda de llegar a la izquierda que no quiere censurar eso eso es así en tal sentido lo que está ocurriendo en los eeuu con el caso disney es algo digno de revisar ser le quitarán las orejas a mickey mouse o tendrá mickey mouse que pagar impuestos esa es la gran pregunta viendo las cosas de esa manera pues uno tiene que decir si yo pago impuestos porque disney no esas son las grandes preguntas y por supuesto aquí lo que hay de por medio es una discusión larguísima pero queremos verla queremos discutir de queremos revisarla y de eso hablaremos hoy en fuera de orden este programa es presentado por han venezuela llevamos venezuela a tu hogar octaedro contenidos la solución para tus redes sociales tuplata.com tus envíos de usa a venezuela patreon.com barra del araefe con tu apoyo nos ayudas a seguir fuera de orden crónica de la desgracia nacional internacional promedio informativa arqueología paleontología zoología parasitología infectología coloproctología psiquiatría y medicina forense política bienvenidos como todas las noches les saluda en el ara farías de lunes a viernes un nuevo estreno de fuera de orden sábado de domingo a las 12 de mediodía siempre aquí en mi canal youtube siempre en hora venezuela gracias por estar allí en este grupo de más de 100 mil suscriptores en nuestro canal danielara farías presenta y gracias en especial a todos los que se han sumado a este gran esfuerzo que hacemos a través de la plataforma patreon patreon.com barra del araefe que lo tiene patreon.com barra del araefe la suscripción es el costo de un café al mes que nos está brindando con eso hacemos acopio para seguir creando contenidos para todos y por supuesto para ponerlos gratuitamente aquí en youtube sobre todo para quienes necesitan en venezuela tener acceso a la información que en venezuela los medios de venezuela no la hay y con lo cual por supuesto formarse su propia opinión gracias por su apoyo y seguimos qué le pasó a disney qué le pasó a disney pues amigas y amigos es lamentable pero el reinado de disney en florida está llegando a su fin está llegando a su fin en qué sentido en el sentido del paraíso fiscal en el que se había colocado bueno para bien o para mal a disney digamos era un paraíso fiscal entre comillas no eran unas exenciones fiscales especiales que en aquel momento cuando se coloca allí a disney world se le permitía a disney tener para garantizar que hiciera la gran inversión que iba a hacer allí en la florida por supuesto en el estado de la florida hay dos cosas que negarlas es imposible 1 el cambio que la florida vivió a raíz de disney world eso es algo que no se puede que no se puede negar de ninguna manera y el otro cambio que vivió la florida es el de la llegada masiva de cubanos que convirtieron a miami en una cosa completamente distinta a lo que antes era entre los cubanos y disney se cambió de alguna manera el rostro común que se tenía previamente en lo que es la florida hoy pero lo cual para el puesto disney tenía otras otras cosas y eso es interesante verlo y creo que de alguna manera podemos podemos revisarlo si nos damos cuenta de cuál es la polémica que se tiene en este momento y cuál es la polémica lo vamos a revisar cuál es la polémica pero la polémica es la siguiente atención atención la cámara de representantes de florida es decir el parlamento regional de florida aprobó este jueves un proyecto de ley que elimina el régimen fiscal especial del inmenso parque temático wall disney world en orlando eso este por supuesto tiene sus sus implicaciones porque estamos hablando de que world disney world en orlando bueno orlando recibía en tiempo no sé cómo ahorita este pero orlando recibía una cosa así como 40 millones de visitantes de turistas al año sabes lo que eso significa significa muchísimo dinero por qué ocurre esto los legisladores del estado terminan así con una especie de autogobierno que eximía a la compañía de numerosas regulaciones impuestos y tasas cuál era ese estatus especial que tenía world disney world la medida aprobada por la cámara implica la eliminación de seis distritos especiales distritos especiales que se habían creado en 1967 un año antes de que florida aprobara su constitución estatal entre ellos el riddy creek impromptu district donde opera disney que hay con eso ya dónde se llega con eso ese distrito está entre los condados de oceola y orange y permitía a world disney world tener su propia policía y cuerpo de bomberos en una extensión de terreno que alcanzan las 11 mil hectáreas eso porque se le permitió a world disney obviamente porque la inversión que se iba a hacer allí era tan colosal que había que darle en aquel momento ventajas para que en efecto se asentaran allí por el beneficio que se le iba a traer a florida en cuanto a ingresos por turismo eso está claro y entonces aquí está el hombre que carga el hacha en la mano ahorita en este momento está el gobernador ron de santis el gobernador ron de santis firmó la normativa y todo eso ocurre después de que la gente de disney se lanzara contra el gobernador acusándolo de homofobia y por qué lo acusaban de homofobia fundamentalmente los directivos y trabajadores de disney le recriminaban o le recriminan a ron de santis que él legislaba contra la comunidad lgtv y q w x y z por la ley que impide instruir sobre orientación sexual a niños menores de 8 años en las escuelas elementales yo no estoy de acuerdo con esa instrucción a niños menores de 8 años a niños mayores de 8 años sí porque instrucción sexual hay que dar sin duda alguna pero considero que hay una edad en la que debe hacerse y además de eso debe ser siempre consensuado con los padres en mi opinión pero a raíz de que ron de santis le dijo a tú quieres adoctrinar tú lo que quieres exponer tú quieres un conglomerado ideológico te quieres portar como un partido bueno toma lo tuyo que hicieron en disney bob chapec cio de disney evitó pronunciarse en un principio aunque tras las protestas de sus trabajadores tuvo que tomar una posición y que dijo dijo que este no es sólo un problema sobre un proyecto de ley en florida sino otro desafío a los derechos humanos básicos porque claro claro cuando los tocan a ellos es una violación a los derechos humanos básicos pero cuando le cuestionan a un padre sobre la educación que quiere que reciban sus hijos eso no es de derechos humanos básicos ya tú sabes el cio de la compañía anunció que suspenderá todas las donaciones políticas al estado es que donaban políticamente al estado interesantísimo eso los republicanos como por ejemplo uno de los de los diputados regionales spencer rose ha dicho creo que es que disney tenga que conseguir las mismas reglas que los demás pero eso eso yo creo que es lo básico no lo básico pero lo que se viene es una batalla legal porque aunque disney no se ha pronunciado formalmente es posible que la empresa inicie batallas legales contra el estado por la medida aprobada así que lo que viene obviamente es una batalla lo que viene obviamente es una batalla pero qué tipo de batalla va a venir pero el tipo de batalla que va a venir amigo mío obviamente va a ser el tipo de batallas que va a tener mucho más mucho más repercusión en los medios de comunicación que en la calle en realidad le importa a la gente en este momento lo que haga disney o le importa a la gente el precio del combustible le importa a la gente en este momento lo que los impuestos que paga disney o le importa a la gente en este momento la inflación que es un impuesto a los pobres ese tipo de cosas son importantes saberlas y son importantes debatirlas y esta gente no es lo que quiere debatir porque bueno que son como son ahora lo que yo sí quiero debatir con ustedes es la posibilidad de que usted está en cualquier parte de europa usted se como una arepa de que usted se como una cachapa de que usted se como unos pequeños de que entonces como un chistri un poco siente se tome una malta todas esas cosas se las permite en venezuela porque venezuela tiene la posibilidad de hacerle llegar a usted todos esos antojos venezolanos que usted le provoca en cualquier parte de europa hay gente que tiene una tienda cerca hay gente que está en ciudades donde hay muchísimas tiendas de productos venezolanos hay otros que no tenemos esa ventaja para lo que no tenemos esa ventaja y estamos en sitios alejados de las grandes ciudades donde se encuentran estas grandes bodegas pues nosotros preferimos estar con venezuela siempre pendientes de lo que nos pueden hacer llegar a la casa si usted tiene una bodega en cualquier parte de europa donde quiero ofrecer productos venezolanos porque hace contacto con la gente dejan venezuela ellos lo van a subir ellos lo van a ayudar en venezuela es la gente que te lleva venezuela a tu hogar y los que te ayudan a gestionar tus redes sociales como es para no estar haciendo locuras ni dejar de tus redes sociales al sobrinito para que te mostre un sobre de ti manager y te empieza a publicar locura en la gente octaedro contenido octaedro contenido es en la gente para ayudarte a gestionar tus redes sociales de forma eficiente con los contenidos que necesitas y con lo que tu negocio tu emprendimiento o tú mismo siendo una persona pública requieres octaedro contenido es la gente y para seguir combatiendo la desgracia que ocurre en venezuela con la falta de productos porque lo que dice que venezuela se arregló sólo que son capaces de comprar en los bodegones a precios prohibitivos pero nosotros lo que tenemos familiares que no tienen para estar comprando en su grande bodegones nos sale mejor comprar en miami y mandarlo a venezuela por una buena empresa para que tenía como tu plata punto com punto ve tu plata punto com punto ve es la gente para resolver todos estos problemas que nosotros tenemos cuando requerimos enviar productos a venezuela compra por amazon y mandarlo con tu plata punto com punto ve no te amarguen más tu vida que así es como son las cosas y así es como se hacen las cosas de forma eficiente tu plata punto com punto ve más de cinco años de experiencia en todas estas estos ministerios de envíos desde los eeuu a venezuela es con ello una cosa que terminará pasando con la gente de de disney pero la gente de disney va a tener un grave problema pero fíjate que una cosa ese tema de la educación y ese tema de los valores disney ha impuesto valores durante todos estos años disney tiene 70 años imponiendo valores y poniendo puntos de vista el final feliz el amor eterno todas esas cosas lo impuesto disney y ojo el hecho de que ellos hayan colocado cuentos de hadas como el ideal que debe tener todo ser humano vivir un cuento de hadas no ha evitado que existan homosexuales no ha evitado que aceptan divorciados no ha evitado que exista gente que no vive cuentos de hadas o gente que se quiera quedar soltera el resto de su vida entonces por qué preocuparse porque un contenido pueda imponer una forma de ver la vida cuando uno tiene criterio o es que acaso por yo haber visto toda mi vida tony jerry ando persiguiendo gente con un martillo en la mano una persona tiene que ver con la otra aquí hay unas discusiones que están fuera de lugar y a eso eso le encanta la izquierda a la izquierda le encanta que en esta discusión a la gente lo que tiene que discutir sobre disney sobre mickey mouse y no sobre la gasolina y no sobre la inflación que es el verdadero problema que es la verdadera la verdadera angustia que están teniendo los ciudadanos en la gran mayoría de los países del mundo y eso es algo que debería debería tenerse en cuenta cuando se cuando se discuten estos temas yo por supuesto creo que en medio de todo esto lo que corresponde es hacer entender a la gente lo que significa de verdad libertad de expresión porque hay gente que parece que todavía no le tiene gente que cree que aquí lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que decir lo tiene que lo tiene que ser políticamente correcto porque no porque el bullying porque la cosa a mí me parece que sí que ha habido que hay casos de bullying horrible que debe ser combatido que debe ser vigilado hemos visto casos de violencia de venezolanos de niños venezolanos que han sido víctimas de agresiones en colegios los estados unidos sólo sabemos en toda parte del mundo eso hay que combatirlo pero pero el tema es que como siempre a la izquierda se toma un tema real para convertirlo en bandera e imponer su punto de vista y por supuesto siempre dirigir hacia la censura y robarse la bandera de reivindicaciones que no le pertenece yo no necesito como homosexual hecho y derecho yo no necesito que ninguna izquierda me vengo está defendiendo yo me defiendo solo y su y sus doctrinas y sus posiciones y su hipocresía no las acepto porque esos tipos son discriminadores igualito con los demás porque llegue varas fue el que creó campo de concentración en cuba para homosexuales así que no venga le está me echando cuenta de quién es quién aquí porque no uno conoce directores porque ahora están aquí a uno a metiendo uno cuento esta altura o si uno es tonto que no lo paras no no las cosas no son así pero saben que vamos a hablar de esto en el próximo segmento con alejandro marcados como alejandro está en la florida alejandro el que nos va a decir qué está pasando en la florida y que está pensando la gente en el próximo segmento con alejandro marcados vámonos para allá por tu apoyo nos ayudas a seguir resistencia con contundencia no más lavado de conciencia resistencia por la libertad resistencia por la libertad ¡Gracias!